Muy buenos días mis amados gracias por acompañarme en otro amaneciendo hoy vamos a estar hablando sobre antes que se acabe el tiempo si así se llama nuestro amaneciendo antes que el tiempo se nos acabe el tiempo es un regalo de Dios del cual no tenemos control nada de lo que hacemos va a alterar los tiempos a pesar a pesar de que Dios dispone tiempos en nuestra vida entonces el tiempo es algo que no podemos perder el tiempo es algo que es oro es vital y no podemos darnos el lujo de desperdiciar aquellas cosas que Dios nos ha regalado de eso vamos a estar hablando en este amaneciendo le ruego acompáñeme a poder leer la palabra en el libro de Marcos capítulo 26 versículo 75 dice la biblia y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente de pronto yo veo y aquí me traigo mi un relojito que me regalaron el día de mi cumpleaños y me traigo este reloj porque nuestra vida todo lo que nos rodea tiene reloj el auto lo tenemos en la pulsera en el teléfono en el ipad en la computadora algunos ya no usan tanto un reloj en la casa pero todo el tiempo estamos pendiente al tiempo para llegar a trabajar para irnos de trabajo del trabajo para almorzar para el lunch para el break para llamar a nuestros hijos para recoger a nuestros hijos llevarlos a la escuela para alimentar a alguien o para hacer alguna diligencia para ir al banco para una cita para un appointment el tiempo rige nuestra vida y cada actividad de nuestra vida entonces cuando leíamos este versículo vemos que el señor le dijo a Pedro mi tiempo es diferente el tiempo de la prueba se acerca y el anuncio será el gallo ahí sonará el reloj antes de que cante el gallo tres veces me vas a negar y Pedro negó obviamente lo que el señor le había dicho señor cómo te voy a negar nunca te negaría cómo crees que eso va a pasar pero de pronto un día sin más allá y sin más acá llegando el amanecer el gallo cantó y cuando el gallo cantó lo primero que pasó con Pedro fue que Pedro reacciona y se da cuenta de que se le había acabado el tiempo y que aquello de lo cual Dios le había alertado él no había hecho caso y que aquellas alertas que Dios había traído en su vida él las había ignorado y que aquellos avisos de parte de Dios él no había prestado atención y en ese momento sólo le quedó llorar amargamente porque aquello que pensó que no iba a suceder aquello que negó que fuese a suceder fue lo primero que aconteció en su vida usted y yo mientras estamos hablando hay un tiempo que está corriendo y cada mañana estamos alrededor de cinco seis siete minutos conectados repartiendo o dando o alimentándonos de un devocional y mientras este tiempo está pasando usted está siendo alimentado en el momento que usted está viendo este programa hay cinco minutos de alimento entonces mi pregunta es amados que estamos haciendo con el tiempo sabemos que nuestros tiempos se acortan sabemos que el día se ha cortado sabemos que el señor está a la puerta sabemos que nos queda poco tiempo lo predicamos lo decimos pero la pregunta es qué estás haciendo con el tiempo porque va a llegar un momento donde te va a suceder como Pedro que va a cantar el gallo va a anunciar que se acabó el tiempo y cuando se acaba el tiempo ya no podemos hacer absolutamente nada es como cuando usted está jugando ajedrez y está contra el reloj y de pronto se le acaba el tiempo no importa cómo vaya el juego se acabó el tiempo tienes que retirar tus manos y no puedes hacer más nada o cuando estás en la escuela haciendo un examen y te dicen tienes 45 minutos una hora 60 70 75 minutos y de pronto usted está muy calmado hasta que hasta que alguien dice te quedan 15 minutos y usted se pone todo adrenalinico porque no podemos controlar el tiempo pero si podemos controlar lo que hacemos en nuestro tiempo y ese es mi rema en esta mañana nuestro tiempo se está acabando en la tierra muy pronto el señor viene por la iglesia maranata cristo viene y la pregunta es qué estás haciendo qué vas a hacer cuando suena el alarma y te des cuenta de que tu vida estaba llena de expectativas que no se cumplieron que pudiste haber hecho cosas que no hiciste que pudiste haber reaccionado de una manera diferente ante las situaciones de la vida y que no lo hiciste que pudiendo haberte apartado del pecado no lo hiciste que pudiendo haber decidido vivir de una manera diferente para agradar al señor no lo hiciste qué vas a hacer cuando se acabe el tiempo cuando ya no hay alternativa para hacer nada cuando ya no hay alternativa para cambiar para hacer entonces mi amado y yo usted y yo estamos contra el reloj estamos usando nuestro último tiempo en la tierra yo siempre le digo a la gente adore hoy como si fuera el último día va a la iglesia sirva hoy como si fuera el último día se está con su familia ame hoy como si fuera el último día va a trabajar trabaje hoy como si fuera el último día porque cuando trabajamos pensando que nuestro tiempo se agota entonces nuestras nuestras decisiones y nuestras acciones van a ser diferente porque no contamos con el mañana sino sólo con el hoy y cuando nosotros contamos con el hoy entonces cuando se acaba el tiempo dijimos consumado es Jesús tenía su tiempo marcado y en su tiempo hizo todo lo que necesitó hacer y aún estando en la cruz pudo gritar y decir consumado es he terminado consumí he llegado al final cumplí con mi agenda desempeñé mi tarea que hermoso es que cuando usted y yo lleguemos a la presencia de dios podamos decir en el tiempo que me diste hice todo aquello que me mandaste hacer cumplí con tu agenda para con mi vida hoy estamos a tiempo mañana no sabemos lo único que tenemos seguridad es que el hoy lo podemos tener en nuestra mano y actuar así que decida hoy hacer algo diferente y emplear su tiempo para hacer algo para acercarse para agradar y para buscar de dios nos vamos a volver a encontrar usted y yo hoy comparte este mensaje con todos con todos aquellos que están jugando con el tiempo de dios todavía tengo tiempo para congregarme otro día voy a servir todavía no no me siento preparado creo que la semana que viene llego a la iglesia se te acaba el tiempo que esa sea la frase que quede hoy en su cabeza que estoy haciendo con el tiempo que dios me ha regalado muchas gracias por acompañarme y recuerde que tenemos citas de lunes a viernes a las siete de la mañana en este su programa amaneciendo bendiciones